El pasado miércoles estuvo el presidente de la República Juan Manuel Santos, esto en medio del apagón que sufrió la ciudad por culpa de la voladura de la torre cerca del municipio de Hidagua. Él ha manifestado que es urgente que la guerrilla plantee reglas estrictas para poder evitar acciones como estas. También estuvo en buena aventura con el objetivo de provocar la primera piedra respecto al malecón, obra que según dijo el presidente se va a iniciar oficialmente en el mes de noviembre. El presidente Juan Manuel Santos estuvo el pasado miércoles en la ciudad donde hizo fuertes críticas a los últimos actos de las FARC, donde dejaron sin energía a Buenaventura. El jefe de estado presidió un consul de seguridad donde participaron el ministro de defensa y los comandantes del ejército, la armada nacional, la fuerza aérea y otras dependencias del gobierno central. En efecto si se han presentado incrementos en ciertos sitios particulares, pero lo que ha generado esta sensación de aumento del terrorismo es porque estas organizaciones criminales están con un objetivo que es absolutamente condenable y es el de afectar a la población civil y al medio ambiente. El mandatario hizo un balance de lo que ha sido hasta el momento de la intervención militar en la ciudad, donde dio a conocer algunos resultados operacionales. Se han capturado 200 miembros de esas bandas que se estaban, que eran las responsables en su mayoría de los homicidios, la empresa y el clan Úsuga y entre marzo y julio los homicidios aquí en Buenaventura bajaron 52% y el secuestro extorsivo bajó 33%. Durante su visita también se discutió lo que es el plan social para el Pacífico que incluye a poblaciones como Tumaco y Buenaventura. Es tiempo de la pausa para conversarles, pero tenemos antes una mención importante. La Asociación de Piloteros del Pacífico Aso Pilote invita a una reunión urgente a todo el gremio de piloteros, vendedores de varas y de la construcción. Se va a efectuar este domingo 3 de agosto a partir de las 9 de la mañana, lugar Galería de La Playita. Entonces todos invitados, los piloteros, a esta reunión urgente a efectuarse el próximo domingo 9 de la mañana en La Playita. Es tiempo de la pausa, ya volvemos. La Cámara de Comercio de Buenaventura invita a la comunidad para que asista al taller seminario protocolo empresarial. Temas, normas generales de comportamiento, protocolos y etiquetas en el trabajo, cortesía en la oficina, imagen corporativa, manejo de los colores, martes 12 de agosto desde las 8 de la mañana en la Cámara de Comercio de Buenaventura, duración 8 horas, informes, dirección de promoción y desarrollo de la Cámara de Comercio, teléfono 24-236-23, extensión 34. Con Fenalco Valle de la Gente, ya tiene para sus afiliados y comunidad en general, nuestro nuevo programa técnico secretariado ejecutivo bilingüe, inscripciones abiertas, mayores informes al teléfono 24-03-1000, extensión 137 y 122, celular 318-809-8640, vigilado supersubsidio. Con Fenalco Valle de la Gente. ¿Por qué se suspende el servicio de agua potable? Cuando se presentan fuertes lluvias en el río Escalerete, ocasionan altas turbiedades y obstrucción de la bocatoma por el arrastre de material vegetal. Esto origina la suspensión del servicio de agua potable porque el estado de la infraestructura de la planta no permite tratar el agua en estas condiciones. Al presentarse esta situación, Hidropacífico dispone de un plan de contingencia que atiende a través del carro tanque de manera prioritaria a los centros asistenciales de salud y los sectores más críticos. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. El desafío es bajar de peso en 90 días. El desafío es estimular la vida saludable. Grandes vencedores 3. El desafío. El desafío es ser un ganador. Organiza. Viva Buenaventura. Los momentos para el amor siempre serán especiales. Por eso, el espacio para la pasión no puede ser escogido de manera casual. Seleccione un lugar distinto a los demás. Motel, otro lugar, siempre diferente. Ahora, completamente renovado y con más habitaciones. Todas con jacuzzi, agua caliente, aire acondicionado y sonido. Único, con televisión Blu-Ride en 3D. Motel, otro lugar, siempre diferente. Avenida Simón Bolívar, kilómetro 14, Vía Cali. Celular, 315-460-8080.